Hay un tema que vendría a ser un tema icono de la ocupación titulado Lucides Muchos lo conocen Por si la letra no se entiende, es un tema que se refiere a la destrucción del mundo y no a la destrucción de un planeta que venga y choque con nosotros Somos nosotros mismos de seres humanos que destruimos día y día nuestro planeta Así que este tema se llama Lucides porque se refiere a la conciencia que debemos tener para cuidar y mantener nuestro planeta Yo puedo invitar a una persona, si quiere venir a cantar Silvia Andrés ¡Aplausos para él! No lo hubiera mamá, no somos nosotros solos ¡A la verga! ¡A la verga! Si lo vas al mío, sigue el tonto ¡Ja, ja, ja! Max, voy a traer el otro para allá ¡Ja, ja, ja! Guarda el otro para allá Esa luz me la consiga Es una besa de mi alma y el sol en mi vida Es un amor, tu planeta Es una luz que me ha vivido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!